Más información www.amanda.com La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Debo encarnat y no remisferen, vinte a de cómit, olemnat, es no te que gustó de un scotor. Marcos, en en o monga tinnisbyu, som varje natt torrs sin vagn och guldo delar ut tinnningar medan alla sover. Våra lyxstolpar trafikljus hälsar på honom och det verkar som att de säger, välkommen igen nattens vän. Denna natt skulle bli annorlunda, för han kände mycket nostalgi i sitt hjärta för sin hernby. Han låsades han på en jätte och tog lite snå och smälte den, skapade stilla hovet och sen med lite jord skapade han kusten. Och med några stenar skapade han berkedjan som omringade hans hemstad. Och då när jag skriver så använder jag gärna den figuren va, alltså tidningsbudet som blänkar efter sin hemstad, tidningsbudet som törrarna blötte tidningar. Och då har det kommit många berättelser genom den personen. Vi flyttade för Chile på grund av läget som fanns i Chile. Militären hade tagit makten 1973, den 11 september. Och då var det en förföljelse. Alla som var vänster, sympatisörer och kommunister och socialister, de försökte fånga dem och tortera dem och försöka. Och det var många som var mördrade. Alla! 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 Alla har bl你看. En cinco minutos suena la sirena, devuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Yo tengo que hacer algo muy especial, porque la persona que ha sido marcada por todo su vida, es mi mamá. Por lo tanto, lo que ha pasado durante la dictadura. Mucha de sus amigos sejaron a la muerte. Así que ella siempre ha dicho que no quiero ver nada militares en mi vida. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale? 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 Vale? ¿Vale? 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 No, en mi familia seme unidades militares en Yesen. ¿Vale? 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 ¿No nos está en idea lo que más ocurrió con el título de ju场? Así que me dejó la luz y me dejó la luz y me dejó la luz en la luz. En la corredora, con más amazónitos, trocitos y un poco de betondol. Y el cuarto de casa. Si volviste a Chile, me gustaría ir a mi hija, y a las bombas que llegan en la vida. Trosten para mí es que al menos me viajar una vez por el año, encontrar mis compañeros, mis compañeros que están ahí. En vez que en vez, en mi sexta viaje, yo conseguí contactar con mis amigos que vivían en soldadiel, donde hubo en contacto de más de 30 años. Pero hay una hija, la hija, la hija que quería encontrar, porque tenía un buen minuto con él. Pero yo no podía hacer fotos de él. Y después pensé que en fin de la resa iba a ir a él. Pero cuando llegué a la España, y después de dos meses, se quedó con mis compañeros, que se quedó en cada día. Se quedó cancer y tenía casi dos meses. Y después, después de dos, se quedó. Y después, Y yo voy a ir con miedo. porque yo quería conocerle al menos una vez antes de morir. Y yo escribí una historia sobre el día en que las tiendas llenas de tórares. Porque yo conocí justo cuando iba a ir a la tiendas, y yo tenía un dolor en mi corazón, Así que intenté hablar con mi esposa por mirar hacia el himno. Y me ayudó a continuar a trabajar. Pero mientras que trabajé, casi que las tórares se volvió. Y la televisión fue llena de tórares. Y luego me dejó la llana. Así que hablé con él todo el tiempo. Para que me quedé con él. Muy bien. Y es por eso que muchas veces lo que escribí no es literario, sino que es muy sencillo. Lo único que quiero es escribir mi lengua de lengua, para que cada persona que lees debajo de la lengua de lengua de lengua. De personas van a entender y ver que escribí. Ahora se puede ver donde se está en la ciudad de H&M. Me han vivido estos meses en especial persona. En este de Valencia, o ambos en el mes yendo, tienen sus hijos de esta historia. O Marcos fue el de la oratora. Por otro lado, cuando se fue el de la oratora, y escuchar que en Valencia se volvió todas las tiendas. Sin saber que Marcos mismo se volvió el de la oratora. Marcos escribió su fantasía, junto con Valencia. Tiendas! Con los próximos tiendas, Marcos, de la copia, se volvió a su casa, y se volvió a su casa. Y se volvió a su casa. Y se volvió a su casa. Marcos, se volvió a su casa. Y se volvió a su casa. Y se volvió a su casa. La sonrisa, la lluvia en el pelo, no importaba nada. yUST 뭐다 Y vas a encontrarte Con él 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 Que partió toda la sierra Qué nunca hizo daño Qué partió a la sierra Y en Cinco minutos Quero destrozado Suena la sirena de vuelta al trabajo Muchos no volvieron, tampoco Manuel